Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, lo acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Saludos muy cordiales a todos los oyentes de frente a frente. Esta es nuestra cita diaria, siempre después de las doce del día. Vamos hasta la una de la tarde con Marino Millán para conversar de fútbol, de deportes y de noticias en general. Placer estar con todos ustedes. Originando en M3. M3 Producciones, la alternativa. En Colombia Sport, punto net, del deporte de Colombia en la red. Vamos para todas las emisoras que tienen nuestro sonido. Muchas gracias a ellos, saludamos a todos los oyentes de esas emisoras. También estamos saludando a quienes nos siguen a través de las redes sociales. En YouTube somos numeral frente a frente. También a quienes llegarán al podcast de Colombia Sport, punto net, el deporte de Colombia en la red, y al podcast de Marino Millán punto com punto co. Bienvenidos todos a la información veinticinco de octubre del año dos mil veintiuno. Y como siempre recuerden que este frente a frente es una presentación de Super Astro, el astro millonario. Y un astro que está en cada rincón del país. Super Astro. Puedes jugarlo en las más de setenta y dos mil terminales de venta en toda Colombia. Y ganar hasta cuarenta y dos mil veces lo apostado. Juega a Super Astro. El astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Super Astro, el astro que te hace millonario. Don Marino Millán, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Pues bien, hombre, respirando que es lo más importante. Y estaba leyendo aquí un trino del amigo Mr. Julián, Julián Valencia. Dice el hombre, qué vergüenza, la sede de Cascajal llena de smat. Increíble, como en solo ocho meses cambiamos de ser campeones a tener todo patas arriba. Me daba ir a contulio para ver decisiones suyas que llevaron a esto. En lo que estamos ahora. Dice Mr. Julián. La sede de Cascajal, sí. Con el smat. Caray, caray, caray. ¿A dónde ha llegado este fútbol, Nola? ¿A dónde ha llegado este fútbol? ¿Cómo le parece, don líder? Yo diría que afortunadamente ayer creo que las fuerzas del orden, o sea, la fuerza pública, se movió rápidamente en el estadio olímpico Pascual Guerrero porque la situación iba para algo muy delicado, muy grave. Porque fíjate que la gente, de hecho ya es grave, la gente de la tribuna del sur se tira a la pista, a la cancha, pero la reacción de la gente de la policía y yo creo que toda la gente que tenía que ver con la seguridad, pues logró que la gente llegara hasta cierto punto y luego se regresara. Porque si no la situación había sido demasiado complicada, demasiado difícil, ante la furia de esa parte de la hinchada de la América que se tiró a la cancha. Insólito, de verdad, totalmente insólito. Pues uno piensa muy diferente, ¿no? Uno piensa muy distinto, será por eso. Por la condición pacifista que ya tenemos a esta altura de la vida. Por la visión que tenemos de las cosas. Por el valor que le damos o le dejamos de dar a otras. Pero yo te digo, pues, yo creo que en ningún momento de mi vida yo haría cosas como esas. Yo simplemente me abro del parche. Ah, sí. Yo amo un equipo y ese equipo no me está respondiendo y estoy inconforme. No vuelvo más a ese bendito estadio, ni de fundas. Por ahora no vuelvo. Y tengo que estar muy desocupado para irme, pues, a causar estragos a una sede deportiva. Pero bueno, cada quien siente las cosas a su manera. Y esto de América está muy complicado. Está muy complicado. Yo saliendo por aquí una estadística, a ver si de pronto la encuentro. Es el segundo técnico de peor campaña en toda la historia de América. Después de Juan Carlos Grueso, ¿qué hay que tener en la cuenta lo siguiente? Juan Carlos tomó un equipo completamente desvencijado en el momento más crítico de lo económico de la América. Cuando un amigo nuestro, Ramón, iba a acompañar a otros hinchas con unas canastas llenas de pan y de café con leche para darle desayuno a los jugadores en Cascajal. Esa fue la América que le correspondía a Juan Carlos Grueso. Entonces, pues, ¿qué campaña se podía esperar en tales circunstancias? Pero no es el caso de Osorio. No es el caso de Osorio. Que encuentra una América, pues, si no con el dinero a montones o con camionados o revolques de dinero, pues, por lo menos una América con alguna solvencia como para subsistir dentro del medio colombiano. ¿Cierto? Entonces, así las cosas, pues, yo como que retiro lo de grueso y me quedo con que la peor campaña de la América es la de Osorio, que está por debajo ya del 33%, ¿cómo te parece, líder? Sí, claro, está en el 31% de la campaña. El 31% es la campaña de rendimiento del técnico Osorio. Ahora, se está esperando una noticia entre hoy y mañana, ¿no? Pues, la noticia no podría ser otra que la terminación de ese contrato de Osorio con la gente de la América. Pero yo veo que todavía no hay como una información clara al respecto. Y como dirían los italianos, Marino, silencio estampa. Le he puesto un trino ayer, donde, pues, doy cuenta de que América ya tiene a la sede de Cascajal como propiedad. Que el negocio se hizo con una inversión de 8.000 o 9.000 millones de pesos, entre 8 y 9.000 millones de pesos. Y, como esto de Osorio es un misterio, ¿no? Me contaron que hubo reunión de junta directiva el viernes anterior. Entonces, ahí se planteó la salida de Osorio en caso tal de perder con Nacional. me dice una persona que estaba presente que la respuesta de Tulio fue pero nos vale 1.000 millones de pesos la indemnización. cuando hasta hace poco se decía que no habría indemnización y el propio técnico lo dijo en una rueda de prensa que si se iba no cubraba un peso. Entonces, ahora ya aparecen 1.000 millones de pesos para indemnizarlo. Que lo ideal sería, ¿no? Eso dice uno desde acá. Una renuncia formal del técnico. Una renuncia formal. Es decir, si Osorio no tuvo cómo impregnar de fútbol ese equipo por lo menos que lo impregne de dignidad que lo impregne de dignidad. ¿Cierto? Pero muy complicado el asunto, pues. Muy complicado. Y te quiero decir, no sé qué hace uno en una junta directiva donde una persona tiene como el 96 o 97%. Eso fue, y ya lo he dicho más de una vez como en aquella ocasión. Cuando pusieron en venta unas acciones de Ecopetrol. Y yo compré, no sé si 3, 4, 5, 6 o 7 acciones. No me envían ni un boletín, líder. Ni un boletín. Una persona tiene más del 95, 96, 97, 98%. ¿El resto qué? ¿El resto qué? Solo para informarle que hay que poner mil millones de pesos para que el técnico se vaya. ¿Qué opina el líder? Ese es un parapeto administrativo. Que toma la decisión, la toma el dueño. La tiene que tomar. Y eso está así de clarito. Pero lo demás, eso, vuelvo e insisto, ¿no? Parapetos administrativos. Para poder cumplir con la norma, para poder cumplir con la ley. Pero el que tiene la mayoría tiene el poder y punto. Y si ese poder es el 96%, pues no hay nada que hacer. Ahora, ¿por qué no toma la decisión Tulio Gómez? Pues algo que solamente él sabrá entender o él podrá explicar. ¿Por qué no toma la determinación? Estaba recordando ayer cuando se acabó el partido. Todo lo que, toda la corriente marina, la corriente que le votamos a esa llegada de Osorio a la América. Estoy recordando todo eso. Un día que sí, al otro día que no, iba pasando el tiempo, pero el técnico que sí, no que es que mira qué tal cosa, pero que ya llega, que está en la esquina, que lo vieron coger un crema de rojo que ya iba para la sede de la América, que esto... No, hombre, es porque... Para terminar así, Marino. Para terminar así. Sí, claro. Todo muy mal hecho. Todo muy, pero muy mal hecho. Y queda una lección clara que la tiene que aprender en primer lugar, Tulio Gómez. La lección que le tiene que quedar clara es que a un equipo de fútbol no lo hace un técnico. Claro. El equipo de fútbol son los jugadores de fútbol. Estamos mamados de decir que los técnicos no juegan al fútbol, los técnicos no entran a la cancha. Lo más importante es la materia prima, hombre, por Dios. Y el primer error, la primera equivocación fue la pésima selección que hicieron de jugadores. Hombre. O si nuestros equipos no se gastarían esos millones y millones de euros por llevar a esos Mbappés, a esos Salas, a esos Messis, a esos cristianos, a todos esos tipos. ¿Y esto fuera solo de técnico? ¿Y esto fuera solo de técnico? Un equipo muy limitado, pero muy limitado, por el amor de Dios. Solo, pues, los recalcitrantes. Es que hablan de una nominota. ¿Cuál nominota, hombre? ¿Cuál nominota? Un poco de muchachos, carrolocos, correrones. Y otros que trajeron aquí a recuperar, yo no sé de quién son o a quién pertenecen esos jugadores que trajo América. Ayer volvió ese muchacho Fernández. No terminó partido, pues. Una versión de James Rodríguez. Llegó como 45 minutos que nos pintó muy bien ese muchacho. Se fue cuántos meses, volvió ayer y al rato otra vez para afuera que hace calor. La versión colombiana de James Rodríguez, pues. Y después, ya sabemos. No, muy tenaz, muy tenaz el asunto, muy tenaz. Muy, pero muy tenaz. Y te digo, es un entierro de tercera para Osorio, ¿eh? Si le pagan los mil millones, si él renuncia, lleguen al acuerdo que lleguen después de ese pacto de sangre que ha hecho Tulio con él. Si finalmente deciden abrirse, romper el pacto de sangre. Que veo muy difícil, ¿hola? Que algún equipo se le mide a Osorio. ¿Ah? Lo veo muy difícil. Para mí, como que es el cierre de su carrera, ¿o qué líder? Por lo menos en Colombia, ¿no? Le tocaría buscar un equipo por fuera del país o una selección. Pero líder, ya todos lo saben. ¿Tú crees que no saben lo que está pasando con Osorio en todos los países, por lo menos de habla hispana? Por eso te digo, yo no creería que termine su carrera. Creería que se irá para otra, para otro lado, ¿no? Como diría mi amigo el Dogor, para una Arabia de esas, se iría por allá. Porque el fútbol, en eso es diferente de la política del fútbol, pues. Es que la política, entre más la caguen, más aspiran y más ascienden. Y más los nombran. En el fútbol, no creo que sea eso. No lo veo tan claro. Ahora, lo que yo sí que tengo clarísimo es que, y en eso comparto plenamente contigo, es que la escogencia de jugadores fue fatal. Los jugadores, qué pena me da decirlo con todo el respeto lo voy a decir, pero eran jugadores que no tenían cabida en sus equipos, que los habían sacado de sus equipos y llegaron a reforzar el América. Y ya es que el caso de Gustavo Torres es un caso juzgado. Estuvo en Nacional, se fue a la Argentina, tuvo que regresar, no pasó nada. El caso de Jorge Segura es exactamente el mismo. Ahí el que medio se salvó fue Deiner Quiñones y eso que Quiñones también salió y no salió medio se salva. Sí, medio se salva, tú lo has dicho, medio se salva. Tampoco es la gran redención, pues. ¿Y qué tal lo de Joao Rodríguez? No tengo nada contra ese muchacho que es de acá de la tierra, inclusive. Qué pena que me estoy yendo de su familia, pero yo qué hago, tengo que decir lo que me corresponde. Nah, un fiasco. Un fiasco ese muchacho de Joao Rodríguez. Y dele por ahí, como dice la canción dele por ahí. Y Daniel Hernández venía del fútbol de Irak. Y Carlos Sierra, Carlos Sierra tuvo su relumbrón con Guimaraes. De ahí para allá, hermano, y hasta hoy, ni fu ni fa, paso por el Tolima fue una cosa terrible. Bueno, saludame a la pauta que está pasando. Sí, señor, el aguacate caliente, ah, no, este no es, aguacate nomás, el pandemonio que es caliente. Sí, líder, de modo que no hay nadie. La segunda pauta que tenemos porque la primera pauta es la de la pasamorra. Sí, pero este se adelantó y alteraron el orden del día. Y ganó nacional, ¿no? Y Marino, y otra cosa que hay que decir aquí en el momento de la reflexión. Yo sé, yo lo entiendo, que el técnico anterior de la América no era un técnico que llenara las expectativas de tanto hincha y de tanta gente al llegar a afirmaciones tales como si sale campeón también se tiene que ir. Ah, tenaz. Es que la soberbia, la prepotencia, ¿verdad? Si sale campeón se tiene que ir porque es muy mal técnico. Ni que estos equipos de no tanto fueran como el Bayern o Real Madrid o Barcelona. Y los sacaron. Y lo sacaron. Y lo sacaron tallado. Y miren lo que está pasando hoy. ¿Ah? Miren lo que está pasando hoy. Siempre dije... Ese técnico que sacaron por malo porque no llenaba las expectativas que le salió campeón, salió del equipo y se trae un técnico lleno de pergaminos, se trae un técnico lleno de recorrido, un técnico bueno, en fin. Y miren lo que está pasando hoy. Esas son lecciones que le quedan a uno en la vida. Porque esos refranes de los viejitos que son evangelios chiquitos... ¡Ay! Es mejor lo malo conocido que bueno por conocer, dijeron siempre los abuelos. Es mejor malo conocido que bueno por conocer. Ahora todo mundo fuera Osorio y bueno, no lo rebajan de no sé cuántos términos. Pero cuando se le dijo Osorio la gente se embacaló aquí. Ya, finalistas de Copa Libertadores, el 99.9%. Ah, que la gente tiene derecho a cambiar, sí. Porque estoy de acuerdo como le vaya a la gente. El señor le va muy mal. Muy, pero muy mal. De modo que esa es la actualidad de la América. ¿Tiene la tabla la mano ahí líder? Claro que la tengo, claro que la tengo acá, no, la situación es muy grave. América está en una situación muy difícil. No sé, no creería pues que. Pero bueno, esto todavía no ha terminado. Mira, te voy a hablar de la tabla de posiciones. Nacional primero, 36. Ayer ganó bien. Mucho más equipo que América, pues. No, pero por lo menos. Nacional le marca el primero, Nacional le marca ese primero con ese gol de Olivera y olvídate, ahí cambió totalmente el partido. Nacional 36 puntos, nada que hacer, líder del campeonato. Millonario, gran campaña de millonarios, le ganó 4-1 a Junior, 32 puntos, Alberto Gamero. Tolima, Tolima, 28 puntos. Estaba perdiendo el partido con el Medellín, lo terminó empatando sobre el minuto 91-92. 28 puntos. Pereira, gran campaña, 27 puntos la campaña del Pereira. Ganó de visita. Ganó de visita. Le ganó a Patriotas, 27 puntos. Junior, que cayó en Bogotá, 24 puntos. Estoy en el quinto. Sexto, en Vigado. Fíjense, el equipo de Suárez. Sí, ha caído, ha tenido bajón, está, pero está ahí sexto, 23. séptimo, Alianza, que comparte con Jaguares, 22 puntos, y hasta ahí el grupo de los 8. Por fuera están, Deportivo Cali, Bucaramanga, 21. Está por fuera, Medellín. Está por fuera, el Quindío, el Santa Fe, 20 puntos, a pesar de que Santa Fe, ganó ayer, le ganó al Huila, y le hicieron la boleta al técnico Rubana, 20 puntos. América, América, 19 puntos, 14. Águilas, que cayó con Deportivo Cali, tiene 16 puntos. Cali ganó ayer, 21 puntos el Cali. Bueno, entonces Águilas, 16. La equidad, 15 puntos, no paga nada. Nadie dice nada de la equidad, todo el mundo está. Pasto, 11, Caldas, 12, Patriotas, 11, y el Huila, 7 puntos. Esa es la tabla. Ah, caray. Muy complicado para América, y el Deportivo Cali le salva los muebles ayer, la victoria, ¿no? Afortunadamente gana el Deportivo Cali, y es el más aproximado de los dos, para meterse entre los ocho. Es el más aproximado. Una victoria que, que se requería, ¿no? No solo para lo anímico, luego de lo acontecido con Nacional, si no en materia de puntaje, para aproximarse, para estar ahí cerca de, de meterse entre los ocho. Tiene el miércoles el Cali, porque esto arranca mañana otra vez, el miércoles tiene el Cali contra Patriotas a las 6 de la tarde, en el Estadio del Cali. Y el jueves, el América tiene que visitar al Tolima. Nah. Nah. Me dicen que, hay reunión de la Comisión de Fútbol del América. Comisión de Fútbol, ¿cuál es la Comisión de Fútbol? Yo no sé. Yo no tengo ni idea. No tengo ni idea. La Comisión de Fútbol del América se reúne y decide que Juan Carlos Osorio tiene que continuar. Sí, porque ve cómo pagarle. Y el dueño del América, que tiene el 96%, dice que no. Entonces, ¿qué pasa? No te digo, hay una cantidad de parapetos administrativos, hermano, cuando a la hora de la verdad el que tiene la decisión, ¿ya? Es uno solo. Sí. Sí, muy complicado así. Muy complicado así. siempre dijiste, Tulio, a mí me lo dijiste varias veces, Tulio, que cuando no tenías el poder y el control absoluto de tus negocios, no te metías en ese negocio. Que por eso tenías que tener la mayoría de las acciones del América, porque ibas a tomar las decisiones, sin preguntarle a nadie. Entonces, que no, que la Comisión Directiva, que no, que la Comisión de Fútbol, que no, que la Comisión, ah, hermano. Sí. Y la gente puede echar la culpa a Romerito. ¿Qué culpa tiene muchacho? Ay, hombre, por Dios. La gente no ha querido entender. El caso va a la cancha. Es más, si Romerito le pusiera de corto y iba a la cancha, ni tiene autonomía para nada. Ni él, ni el Toro Zapata, sáquese de la cabeza. Esos son cargos de papel, hombre. Es igual que ser miembro de la Junta Directiva de la América, hombre. Sáquese de la cabeza a eso y echarle culpa a un poco gente que no tiene nada que ver en ese paseo. Están ganando una platica ahí. Como empleados. Imagínate, pues, el peso que puede tener una opinión de Romerito, del Toro Zapata o de quien sea, pues. Una persona que tiene el 97, el 98% de las acciones del equipo. No hay caso. Ahora que llega uno a una reunión, pues, y decir, saquemos Osorio y que le digan a uno, si usted pone los mil millones que hay que darle, para ir y disparar, no volver nunca más, ¿o qué líder? Lo que te acabo de decir, si la comisión de fútbol llega ahora, por ejemplo, y dice, no, 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 no podemos sacar a Osorio. Y el dueño del equipo dice, no, yo termino el contrato, no hay nada que hacer. O si es al revés, si la comisión de fútbol le dice, no, vea, hay que sacarlo. Y el dueño del equipo dice, pero ¿con qué le pago? Hasta ahí llegamos. Entiéndese, por eso te digo, esos son unos parapetos administrativos, no más. Ahora, ahora, ayer hubo una serie de destrozos en el Pascual Guerrero. ¡Qué horror! Ah, ese estadio no es de América. Esa es una de América. Eso es ajénola. Entonces, al América, no solo tiene que pagarle mil millones al señor para que se vaya, sino que tiene que pagar los destrozos del estadio y tiene que afectarse económicamente con una sanción que le viene de parte de Di Mayor. Porque el partido le correspondió al señor Rojas, al árbitro, a Andrés Rojas, darlo por terminado. Entonces, ¿eso es lo que quieren a ese equipo? Le toca a la América ahora pagar todos esos destrozos y encima de eso quedarse enoje cuantos partidos sin público, sin taquillas. qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Y sobre todo en lo que está convirtiendo esto, Marino. Es que lo de ayer es muy disiente. Esto se está convirtiendo en algo muy delicado donde las partes se tienen que poner de acuerdo rapidito, hermano. rapidito. Y yo sé que es muy complicado hablar de la plata de los demás, pero al técnico Osorio, sí, pues le queda muy mal seguir aferrándose a un puesto que lamentablemente le ha quedado grande como técnico en el América. Lamentablemente en el América el técnico Osorio ha fracasado, digámoslo como es, ha fracasado. Entonces es un hombre que no tiene problemas de nevera, que mañana, que no está preocupado porque la señora de la tienda le va a coger. Sí le tocaría tomar un espacio de mucha dignidad y decir, señores, me voy porque esto está pasando de castaños muy tenaz. Te bajaste, líder. ¿Qué pasó? Te bajaste y no del bus. Ahora sí. Ahora sí, líder. Está muy bajito. ¿Qué le hiciste? Estate quieto, líder. Nada. Es más, estoy a 2.600 metros de altura. Ahora sí. Serán dos fechas de sanción, dice por acá, ¿no? Para la tribuna sur. Es lo que dicen por acá. Y el club va a pagar como 20 millones de pesos. Es lo que se especula porque no hay nada oficial todavía. Dicen que la sanción será, según el alcalde, cerrar la tribuna y decir por lo que resta del año. Son dos partidos, ¿no? Los que faltan. Sí, porque a eso nos va a meter a América, pues. Así que lo va descartando, pues. Mira, esto es terminar el contrato, llamar a Gerson para que coja el equipo para lo que faltan los dos partidos y mirar el próximo año cómo lo va a programar América. Así de simple. Sí. No hay más que hacer. Huila tomó la decisión, hermano, pues, ¿qué se va a hacer? Tomó la decisión con Rujana. Ahora, si el equipo está metido de tercero, ¿no? De segundo, de cuarto, y hay un conflicto ahí, porque no gusta la manera como juega o tal, pues que vas a sacar un técnico estando clasificado ahí. Eso solamente lo hace el Bucaramanga. Un equipo cada día con opciones más reducidas. Pues que venga otro, que haga eso cualquiera. Es terminar, porque hay que terminar, Marino. Es terminar. Terminar el torneo. América lo ha hecho varias veces. Terminar el torneo, Por eso me atrevo a hablar de Gerson González. Sí, terminar el torneo. Pero en todo caso, no soplan buenos vientos. No soplan buenos vientos para el América. Yo te digo, por eso digo, lo repito acá, creo que ayer la actuación de la fuerza pública y de la gente de seguridad que había en el estadio fue altamente efectiva, porque cuando la gente se lanzó a la tribuna, de un momento a otro la gente comenzó a regresar a la tribuna. Porque eso iba mal. Estaban alertados, ¿no? Estaban alertados, suponían lo que iba a pasar y habían tomado todas las medidas respectivas. Ayer no los tomó por sorpresa. No los tomó por sorpresa. Como que intuían que la derrota llegaría y que habría una reacción de ese corte. de los últimos 18 puntos me dicen que América solo ganó 5. y de los cuales pues Cali ha ganado 12 y eso que Udamel llegó ahí a última hora. Este señor armó su equipo, lo trabajó como él piensa. Ahora, yo en el fondo lamento mucho lo de Osorio, porque es un técnico nacional, es un técnico colombiano, un hombre de propuestas, de iniciativas, pero no se le dio, no se le dio, no se le dio y esto ha sido un petardo completo, absoluto pues. Yo sí quisiera saber qué fue lo que pasó con Osorio, pero no solamente qué pasó con Osorio en el América, qué pasó con Osorio en el Nacional, porque recuerde usted que Osorio hizo una muy buena campaña inicial con Nacional, salió campeón y de allí Osorio comenzó su recorrido, se fue al exterior, se fue al Sao Paulo, luego se fue a la selección mexicana, estaba por allá, vino, aterrizó en la selección paraguaya y desde esa salida, desde lo que pasó con México en el campeonato mundial donde Osorio le gana a Alemania en el campeonato mundial le gana la selección mexicana, ha venido en desacierto tras desacierto tras desacierto, volvió a Nacional donde era ídolo y donde se fue como ídolo y terminó supremamente mal, peleado con los dirigentes que le tocaron el equipo para él la salida de Daniel Muñoz fue algo gravísimo que le terminó de romper esa relación que tenía con la gente de Nacional y entonces llegamos al Osorio de hoy y cuando uno escucha al Osorio de hoy lo nota yo lo noto totalmente desenfocado, totalmente desenfocado, por ejemplo lo que yo vi ayer de la América otra vez fue algo que ya le había visto en el Atlético Nacional de su última campaña y era un equipo totalmente desequilibrado, ver los defensores del equipo mío o el equipo que dirija a Osorio corriendo detrás de los delanteros del equipo contrario corriendo desesperado por alcanzar a los delanteros del equipo contrario eso lo vi a hacer en Nacional varias veces y ayer se lo vi en la América entonces el fútbol como la vida mi querido Marino es equilibrio sí, sí, sí líder sabes que yo anoche por ejemplo tuve un ratico un ratico lo más para botarle corriente a eso a solas y entonces porque escucho uno decir es que los jugadores no han captado la idea de Osorio es que les cuesta asimilar el sistema lo que quiere Osorio yo no he podido en contra de la vuelta a eso ¿qué de novedoso puede pedir un técnico jugador de fútbol para que haga dentro de una cancha para que sea imposible de realizarlo de cumplirlo ¿qué es lo novedoso? pregunto yo jugamos el fútbol en condición de amateres mucho tiempo como lo hace cualquiera en la juventud y demás ¿qué novedoso puede pedirle un técnico a uno para que no sea capaz de cumplir con eso bueno yo creo que pues las instrucciones son tan tan elementales ¿no? correr por esta banda o correr por la otra o llegame hasta aquí o tapame la salida de este marcame acá hacer una línea de tres con estos acá o yo no sé o de cuatro ¿qué es lo novedoso? ¿qué es lo que puede pedir Osorio? pues ¿cuál es la idea de Osorio que es tan imposible de realizar? eso es lo que yo me pregunto líder ¿no te llama la atención? claro que me llama la atención pero en este caso de Osorio yo recuerdo algo que me sucedió hace mucho tiempo con un comentarista consagrado de Colombia muy importante de Colombia muy preparado que un día me dijo hermano yo no sé si es que yo sé mucho o los demás son muy brutos ¿por qué hombre? me dijo porque entre más explico menos me entienden Rafa ¿qué hacemos? si yo no sé ese pedacito me deja ahí me tiene en el limbo ¿qué es lo particular lo extraño lo novedoso lo extraterrestre que un técnico le puede pedir a un plantel para que hagan una cancha que los jugadores no le entiendan la idea pausa y regresamos líder la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto ¡ay, la roja! tomémonos un tinto y apresame que Colombia es lo que quiero tomar un café tinto, tinto, tinto mi Colombia no lo que quiero es tinto y un astro que está en cada rincón del país Super Astro puedes jugarlo en las más de 72 mil terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta 42 mil veces lo apostado juega a Super Astro el astro que te hace millonario autoriza con juegos Pasiones Condenadas Tres vidas diferentes unidas por el dolor y la muerte Pasiones Condenadas Otra obra literaria de Marino Millán Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail.com desde cualquier ciudad del país Pasiones Condenadas la novela del año Miles y miles y miles de personas han solucionado su problema de dinero con Credinomina escuchen nomás soy pensionado tenía un problema y estaba reportado en Datacrédito nadie me prestaba me recomendaron Credinomina y ellos me ayudaron sin problema y no me cobraron por la asesoría gracias a Credinomina ¿Y usted qué espera? Info 882-9242 Credinomina Si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con StarFit.com Run-In Funcional TRX y mucho más StarFit.com Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas estamos contigo trabajamos por tus metas propietario y entrenador Estivo y Moscoso Info 311-727-8938 síguenos en redes sociales como arroba starfit.com o en arroba Estivo y Moscosos starfit.com tu salud es nuestra prioridad Johnny en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz tú puedes hermanita sacarás 10 en ese examen tú puedes Estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir tú puedes Este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada Fiesta Decoración La Hora Loca Piñatería Don Roque Para tu celebración Fiesta de niños Fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión Piñatería Don Roque lo tiene todo Carrera octava número trece ciento tres y carrera novena trece ciento veintiuno segundo piso Info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres Piñatería Don Roque M tres estéreo La calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente Muy bien continuamos estamos frente a frente con Marino Millán nuestra cita de todos los días después de las doce vamos a estar a una de la tarde a nombre de Super Astro el astro que lo hace millonario un placer estar con todos ustedes bueno Marino a ver qué más le cuento qué más le digo de fútbol como tal Marino del partido de ayer de Nacional frente a la América quiero rescatar varias actuaciones individuales porque entre otras cosas la gran diferencia no solamente está desde lo táctico sino que en la cancha las propuestas individuales los balances individuales de Nacional ayer fueron supremamente buenos pero quiero destacar a dos el momento que está viviendo Harlan Barrera y el gran partido de Andrés Andrade Todo tiene un equipo muy muy compensado un equipo muy interesante el técnico Restrepo es indudable mira los puntos que están ahí dándole ese primer lugar tan holgado a Nacional pues corresponden a algo y es algo que hay un equipo muy bien fundamentado muy bien estructurado más allá pues de esos conflictos arbitrales de esos beneficios y perjuicios porque es que así como hay beneficios también hay perjuicios para todos los clubes no, tener un nómina un jugador como Rovira por ejemplo tener a Harlan tener a Dorland Andrade a Duque bueno tantos jugadores buenos que tiene ese equipo es una garantía para el técnico que el fútbol pasará siempre por los jugadores siempre pero pues cuando no tienes el recurso humano es muy complicado es muy complicado mi estimado líder ¿viste el partido del Cali? sí vi vi gran parte del encuentro no lo vi todo me parece un triunfo muy importante para el Deportivo Cali en un partido que no fue fácil no fue fácil y Cali con problemas serios sobre todo por ese costado de Andrade donde los Salazar sacaron mucho provecho especialmente el muchacho John Freddy es muy buen punterito es muy bueno él no es puntero realmente es un jugador que arrancando de adentro se tira al extremo y lo hace bastante bien yo lo vi acá en Santa Fe algún tiempo y a Barrugo si le dan espacio sabe que hacer con un balón hermano la experiencia no es improvisa y la calidad la condición técnica la condición técnica pero una victoria muy reconfortante para Rafael Dudamel y sobre todo en materia de puntos determinante es que esto se puso así hay que ganar en la condición en que está el Deportivo Cali tiene que ganar y le debe ganar a Patriotas pues en en Palma Seca no vamos a salir con historias ahora que es que Patriotas es un equipo jodido que se para muy bien en la cancha que tácticamente es un equipo muy bien trabajado que trae huella de trabajo de de Simón Bolívar y del General Santander hay que ganarle porque si llegas a Palma Seca y empatas no has hecho nada entonces ganar y ganar la ranchera decía rodar y rodar José Alfredo Jiménez que hay que ganar y ganar para poderse meter a ese tema porque ahí sería crítico lamentable caótico pues el Valle del Cauca sin por lo menos un equipo ahí en esa en esa ronda definitiva ¿no te parece? claro siempre tiene que estar ahí ¿no? el fútbol el fútbol de Cali del Valle tiene que estar allí es que no es un gran mérito meterse entre los ocho es una obligación viejo a ver si comenzamos a llamar las cosas por su nombre es una obligación eso no es ningún mérito ni es una hazaña ni es una proeza nada nada que se parezca a eso es una obligación es como que los brasileños aplaudan porque Brasil va al mundial pues Brasil tiene que ir o ir ah que en el mundial ya no le vaya bien es otra cosa que no se lo puede agarrar pero es una obligación ir al mundial por parte de Brasil o no si así es es como en estos días que leí este fin de semana leí por ahí una declaración de alguien que me llamó la atención una declaración no una afirmación de alguien que me llamó la atención eso es como aplaudir uno a los empleados públicos cuando lo que tienen que hacer es para lo que los eligieron y entonces si lo hacen bien entonces la gente va y los aplaude como así agradecería al cajero electrónico porque te da plata ah que tal como si no fuera tuya te le estuviera regalando el banco cuando antes antes te están quitando no si si no conozco esta noticia a ver que no tiene que ver con el fútbol sino una queja por aquí que expone Jonathan Calderón y es que parece que van a hacer cambio de contadores en la ciudad de los contadores pues de energía y de agua yo lo leí y no tengo idea del asunto vamos a averiguarlo vea lo que dice por aquí Jonathan Calderón ahora todo Cali tiene que cambiar contador de agua que robo tan grande nos metieron por Dios quien responde quien habla pandemia paro y ahora cambio de medidor es la queja de Jonathan Calderón me disculpan si eso es cierto y no estoy enterado pero voy a averiguarlo o que alguien me informe cambio de contadores de agua te digo también líder pues te digo también líder que le perdimos la fe a todo le perdimos la fe tanto bandidaje lo primero que uno piensa bueno y como era el negocio o no si claro aquí como era el tumbis ya no a ver no no encuentro la información estoy leyendo estoy leyendo por aquí a Mr. Julián que dice a mí nunca me desgrestó de Iner Quiñones aún con su gole bonito solo hay que verle su historial para darse cuenta que es un jugador más del fútbol profesional colombiano yo recuerdo yo recuerdo cuando cuando lo llevaron al Medellín y si no hacía buenos partidos aparecía y tal pero luego terminó en problemado terminó en el banco y y se lo lleva nacional no mira es que esto es fácil líder es tomar los nombres de los refuerzos de América y buscar en qué equipo fueron figuras o determinantes pues por eso te estaba diciendo que con mucho respeto por esos jugadores porque uno tiene que respetar a las personas sí claro pero si uno se pone a hacer el recorrido ya dice bueno y este este de dónde viene y qué hizo y encuentra encuentra no voy a decir que todos pero si la gran mayoría de esos jugadores prácticamente que encontraron en el América una tabla de salvación que les tiró Osorio por aquí me dice Luis Eduardo Cuellar sí claro a mí ya me llegó la carta del cambio de contador si quieres te la mando envíamela Luis Eduardo te agradezco mucho cambio de medidores de agua ahora en la ciudad de Cali y no pasa nada y no pasa nada qué esperar las próximas horas a ver qué determina la junta directiva de la América o qué determina el dueño de la América cuento de junta América tiene dueño y punto pare de contar el comité ejecutivo tú lo has dicho es para llenar un requisito y punto no más ahí no hay poder decisorio de nadie más y esto le duele al que pone la plata si no le duele a él qué tal que le duele a uno pero eso sí nos tiene que quedar pues como una gran lección bueno esto deja muchas lecciones pero yo insisto en la lección del cambio de técnico es que yo recuerdo puede salir campeón se tiene que ir es que no sabe de fútbol es que esto y mira dónde llegamos y mire dónde estamos impresionante mejor malo conocido que bueno por conocer líder nunca te olvides tampoco de ese refrán que te lo decía ese técnico campeón que estoy hablando que es Juan Cruz Real ese técnico campeón que es Juan Cruz Real pues no enganchó tampoco en ninguna parte cosa curiosa técnico campeón y no enganchó está en la televisión está en los medios pero no enganchó en ningún equipo yo no sé si es que es muy costoso o qué es lo que pasa porque se habló de que iba a enganchar con el con el Once Caldas a la salida de Eduardo Lara o que iba a enganchar en el Bucaramanga a la salida de Luis Fernando Suárez y no enganchó como el otro el otro se fue de aquí y y tampoco volvió a enganchar estoy hablando de Guimaraes Guimaraes sale campeón con América enganchó con Nacional engancha con Nacional sale de Nacional y no volvió a enganchar algo pasa o no sí ahora cambiando de tema se comió 5 el equipo de Cristiano se comió 5 ¿viste la patada de Cristiano ese jugador? totalmente ido totalmente salido de la ropa lo debieron echar pero terrible eso lo absorbió el desespero mira Sol Jair el técnico del Manchester United Koeman el técnico del Barcelona ya están en una situación muy complicada y muy difícil ese Koeman también está ahí aguantando y Laporta lo ha mantenido ahí aguantando contra la furia de la gente y entonces ayer fue a salir del estadio este fin de semana fue a salir del estadio y lo agarraron que vaya en Real Madrid y le gane allá en su cancha en su estadio eso es muy complicado olvídate y que el Liverpool vaya a Old Trafford y te meta 5 goles por favor que fueron 5 a que pela como diría el santo cachón no fue 1 ni fueron 2 si hombre y la metió Cristiano pero se invalidó y luego hombre a propósito de eso ayer hubo una jugada no se como la viste Marino la jugada del gol de Sebastián Gómez la jugada anulada de gol en esa acción donde yo digo que arranca Harlan un rechazo de pelota de Oliveira y arranca Harlan y arrancan 2 al lado el 1 es Sebastián Gómez por un lado y van llegando y van llegando y cuando hay el primer remate hay un rechazo corto un mal rechazo de seguro y la pelota le queda al hombre de Nacional y el hombre de Nacional manda la pelota adentro y la jugada es invalidada ayer lo conversé mucho con Borda lo conversé mucho con Borda porque siempre teníamos el concepto de que si el jugador que va a rechazar habilita al jugador que va entrando la jugada es válida la jugada es lícita sin embargo por reglamentación hoy no es así fue el nudo que hubo en España recientemente pero es que mi estimado líder ahí vuelve el perendengue si la intención del jugador que toca la pelota que aparentemente habilita era la de rechazo o la pelota le pegó entonces queda otra vez eso ¿no? resumido el tema de la apreciación entonces el apito debe apreciar considerar si fue un rechazo totalmente intencional del jugador o si fue que la pelota le pegó ahí está el asunto para mí fue un rechazo mal hecho del jugador de segura en ese caso habilita por eso pero resulta que ayer cuando se lo planteó a Borda además de la de Rojas fue al bar y decidió tomar esa determinación me dice no es que ahora ahora la recomendación es otra ah pero es que yo te digo también pues yo creo que los analistas arbitrales por esta época están más confundidos que los árbitros total yo no encuentro unanimidad en ellos en los analistas arbitrales entonces es muy difícil así es muy difícil con esa acción del partido nacional Cali vi tres cuatro conceptos de los analistas totalmente opuestos total en que quedamos bien mira en esto vamos a terminar como dice Andrés Oppenheimer Andrés Oppenheimer es un periodista argentino escritor y se ha dedicado a escribir sobre tecnología y tú sabes que a mí me gusta el tema y me apasiona el tema y escribió un libro hace ya un tiempo muy bueno que se llama se lo recomiendo a todos se llama sálvese quien pueda entonces en ese libro habla de la importancia de todo lo que es la inteligencia artificial y todo lo que hoy estamos viviendo con la tecnología y él en un ejemplo por ahí dice que hay algunas profesiones que están llegando precisamente a tomar determinaciones a través de la inteligencia artificial es decir a través de las máquinas dejando de lado el concepto del hombre por más que el hombre sea el que alimente las máquinas y decía en el caso de los jueces y sobre todo de los jueces para algunas determinaciones como son fallas de tránsito o multas y todo esto porque la máquina es alimentada por una cantidad de situaciones de ejemplos de leyes de reglamentaciones y cuando usted le expone el tema a la máquina la máquina saca un veredicto que es el veredicto que tiene la máquina de acuerdo al algoritmo que la máquina esté manejando no sé si estoy muy confundido o muy enredado en la explicación esto va a terminar en eso porque es que la máquina la máquina te puede mostrar una cosa pero la la interpretación es humana entonces ayer y eso ha pasado muchas veces el árbitro tiene una imagen tiene una determinación que toma lo llaman y le dicen vení revisa viene y revisa revisa y una de dos o se mantiene en su posición o cambia la posición pero lo que queda a las claras es que para el árbitro la jugada era válida estoy hablando de la de ayer la jugada era válida pero para los del VAR después de analizarla en la máquina no era válida y entonces él cambia la opinión es decir no hay una opinión unánime de las dos partes los unos pensaron una cosa y el árbitro pensó otra y él tuvo que tomar una determinación cambió su determinación por la determinación que le indicaron los que estaban manejando el VAR entonces yo decía o pienso que como dice Oppenheimer esto va a llegar hermano en que la máquina es la que va a determinar por aquí me escribe Luis Eduardo Cuellar me envía la carta que nos está llegando a todos en Cali no la he recibido todavía pero me llegará y el cambio de medidor nos costará a cada paciente la suma de 247 mil pesos de contado pero también te lo financian con sus respectivos intereses ¿no? ¿ya? bien caro que está el servicio aquí hermano ah que te cuento pues que se paga un jurgo de plata como decían las abuelas en cada recibo y ahora la varilla de cambio de medidores 247 mil de contado o en módicas cuotas por aquí me dice dice Dardo Cuellar si no te ha llegado la carta es que los periodistas y escritores están exonerados eso está mejor que bien igual humor tiene el popular le cuento continúa la pauta en vivo líder continúa la pauta en vivo ellos saben a qué horas pasa ellos saben sí claro no son caídos del zarzo de tal manera maestro que ese es el asunto 247 mil maracas para cada caleño si pagan de contado pero se les puede financiar no dicas cuotas con su correspondiente interés por el cambio de medidor porque la tecnología no sé qué va y ni no sé qué otra va a terminar de leer esta carreta ahora qué bellezura qué bellezura pero no las protestas son en cascajal líder ah no eso sí hay gente que está más preocupada por Osorio que por los doscientos y pico que tiene que pagar no te parece qué tal es líder te deseo un feliz almuerzo un buen comienzo de semana así que el partido porque me lo preguntaste el fin de semana y no lo sabía sí el partido de el 11 de noviembre en Sao Paulo de Brasil contra Colombia va a ser a las 7.30 ahora de Colombia sí claro afortunadamente en Sao Paulo estará en el bar hoy sí ahí nos pillamos ojalá este Fabián Varga Valenciano o cualquiera de los jugadores porque le voy a preguntar muy concretamente yo creo que la presencia de ellos en los medios para dar a conocer las interioridades del fútbol profesional intimidades a las que no tenemos acceso nosotros porque no fuimos profesionales si jugamos al fútbol hicimos de manera amatera pero ellos que estuvieron en clubes profesionales de importancia y en selecciones deben saber la pregunta que voy a plantear es decir si existe algún sistema de un técnico que sea imposible de cumplir por un jugador en la cancha o por unos jugadores en la cancha que sea algo tan tan extrambótico qué sé yo que es imposible de realizar por un jugador en la cancha de desarrollar voy a preguntarles a ellos sí porque da muchas veces la impresión de que mucha gente cree que el fútbol es tan complicado como las teorías de la física nuclear cuando el fútbol es tan simple y tan sencillo pero le meten tanta milonga esto que hay que ir a Harvard ahora para poder entender cómo es que un equipo no puede jugar con un solo volante de recuperación cuando el equipo contrario te monta cuatro volantes porque queda totalmente desequilibrado para entender eso no hay que ir a Harvard cierto señor bueno líder que le vaya bien en su almuerzo hasta luego chao y nos pillamos a las dos bye bye la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente a las dos y nos pillamos que le vaya bien y nos pillamos a las dos Gracias.